Bueno señores, ya tenemos el tráiler, el primer tráiler de esta nueva secuela de Parque Jurásico, Jurassic World, dirigida por Colin Trevorrow, un director que yo apenas conozco, con la producción ejecutiva de Steven Spielberg, el director de las dos primeras películas. Recordemos que la tercera fue dirigida por Joe Johnston, una película pues algo más floja que las dos primeras. Aquí contamos con actores como Chris Pratt de Cuérdenes de la Galaxia, Bryce Dallas Howard que le hemos visto en películas como Spider-Man 3, Lady in the Water o The Village. Un guión co-escrito por Rick Jaffa, Amanda Silver, los guionistas de la última película de Los Simios, de Planeta de los Simios, Amanecer de Planeta de los Simios. Es un guión co-escrito por ellos dos, más otro guionista y el director, Colin Trevorrow. Pero ha sido ver el tráiler y volver a aquellos años 90. Ver a Chris Pratt en ese papel, ver ese parque temático que es el sueño de aquel Hammond de la primera película de Richard Attenborough, aquel sensacional actor que interpretó ese personaje de una manera fascinante. Pues aquí ya tenemos ese parque, ese parque temático de dinosaurios. Y bueno, pues ¿qué nos ofrece el tráiler? La verdad es que una fotografía en la que se puede apreciar bastante uso de efectos especiales infográficos, pero también se ha utilizado los animatrónicos como fue en las primeras películas. Hay entornos reales. Yo he visto el tráiler y parecía que estaba viendo un anuncio de estos, de parques temáticos españoles o internacionales. Y la verdad es que es el sueño de cualquier fan del parque jurásico volver a sentir eso con un tráiler o con unas escenas con dinosaurios. Últimamente hemos visto documentales con dinosaurios, los efectos especiales han mejorado mucho en los últimos años. Pero, no sé, tiene algo, ¿no? El mundo del parque jurásico que ha sido ver este tráiler y volver a sentir emoción y ganas porque se estrene esta nueva película. Recordemos que se estrenará en junio, no sé exactamente la fecha aquí en España. Y qué decir, aquí contamos con el guión de dos sensacionales guionistas. Contamos con una banda sonora de Michael Giacchino, que ha compuesto la banda sonora de Super 8, de Perdidos, de la saga de Star Trek nueva, de Up también. Y bueno, pues, viendo el tráiler, aparte de poder contemplar ese parque temático tan sensacional, podemos ver dinosaurios fantásticos. Hay una criatura marina enorme que se come un tiburón blanco. Podemos ver o apreciar que vamos a tener un nuevo dinosaurio modificado genéticamente. Y secuencias de acción que prometen ser muy emocionantes, con Chris Pratt montando en moto, acompañado de cuatro o tres velociraptores que parecen estar domados por el protagonista. Hay mucha gente que lo está esto criticando. A mí me parece una idea o un giro de guión interesante y que puede dar grandes momentos de acción entre esos dinosaurios y otros, o entre esos dinosaurios y personajes humanos. Contamos con escenarios reales. No sé, echar un ojo al tráiler porque yo creo que os va a gustar mucho. Seáis o no aficionados al mundo del Parque Jurásico. He de decir que los efectos especiales están un poquito por mejorar, pero esto ya ocurrió en los primeros tráileres de películas como Transformers 4 y luego tuvimos efectos especiales sensacionales. Así que no os preocupéis si notáis que están un poquito por pulir. Ya me comentaréis cuando veáis el tráiler a ver qué os parece. Os mando un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Os mando un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.